Y ahora pasando a la última expansión de Destiny 1, Los Señores de Hierro. La Casa Caída de los Demonios, mientras sacaba tumbas antiguas de la Edad de Oro, descubrió accidentalmente una plaga de nanotecnología que se replicaba a sí misma, conocida como Shiba, en las profundidades del viejo cosmódromo. Esta plaga hace mutar a los demonios en poderosos dioses máquina que derrumparon el Muro de la Antigua Rusia. Lo que llevó a Lord Saladin, el último de los Señores de Hierro, si no contamos a Efraudit, a liderar personalmente a los guardianes en una batalla final contra la plaga, levantando una nueva generación de Señores de Hierro para proteger la última ciudad una vez más. Tras averiguar la posición de la Cámara de Replicación Shiba, donde se estaban reproduciendo y destruirla, logramos pausar el avance de los caídos simbiontes y cortamos su fuente principal de Shiba. Más tarde, nos adentramos en la incursión furia de las máquinas para detener al Kel Axis, que, como todos los Kel, quería hacerse el más grande y poderoso posible y usaba ese lugar como incubadora para su plan y continuar creciendo. Claro que, como no, logramos detenerlo y poner fin a sus planes. Tras aquellos eventos y tantas batallas, la última ciudad se tomó un momento de descanso y celebración para honrar sus batallas y sus triunfos durante una corta era llamada Era de Triunfo. Claro que, como digo, no duró mucho.